Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video tutorial de la serie Conociendo Facebook a Profundidad. Dentro de este video te voy a enseñar a personalizar tu feed para que tú tengas el control sobre lo que estás viendo primero, antes que Facebook tome decisiones por nosotros. Como sabemos, las páginas de empresas ya no se acomodan como se acomodaban antes, ya tenemos varios años con este nuevo acomodo o nuevos ajustes en el algoritmo. Las primeras cosas que te van a salir son personas y páginas con quienes tú normalmente convives y que ellos también conviven contigo, como en este caso me aparece mi amiga Claudia Saldaña, me aparece mi amiga Sofía Villarreal con su pastelera Ledeser, mi amiga Dinora Delgado, que son personas con quienes yo normalmente convivo dentro de mi Facebook. Y luego me empiezan a aparecer anuncios o publicidad. Sin embargo, hay algunas páginas que yo elijo que quiero ver primero. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo ver primero Planetary Society, tengo TED Talks, tengo Social Media Today, aquí me aparece con una estrellita, me aparece también TED con una estrellita y bueno, Planetary Society aparentemente no tiene nada en este momento nuevo, pero si lo tuviera me estaría apareciendo en la parte superior. Así que yo puedo mantener el control de lo que yo quiero estar viendo primero sin que Facebook tome decisiones por mí. Para hacer esto les voy a mostrar en mi página personal. Ceci Madero, si ustedes quieren ver mis publicaciones primero o que les estén apareciendo en el feed, esto es lo que tendrían que hacer. Tienen que buscar aquí donde dice Siguiendo y simplemente dar clic en Ver primero. Quitar lo que es predeterminado y así cada vez que yo suba algo les estaría apareciendo como principal. También yo puedo hacer esto, por ejemplo, con la página de la agencia de Conversión Marketing y aquí la puedo poner como ver primero. De aquí en adelante cada vez que Conversión Marketing suba una nueva publicación y que yo esté viendo directamente mi feed, me va a aparecer primero aquí antes que todo. Así que, bueno, esto es una opción que te parece, que me parece que es bastante útil, ya que, pues, Facebook tiene una forma específica de acomodar las cosas, pero yo como usuario puedo tener el control sobre cómo quiero estar viendo mi feed. Así que espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Es un video bastante cortito, pero no por eso, menos importante. Y aquí seguimos con la serie de Conoce Facebook a Profundidad. Únete a mi canal aquí en YouTube. Dale click en la campanita para que te aparezcan cuando yo suba un nuevo video y que puedas estar al pendiente de esta serie de Conociendo Facebook a Profundidad y de otras más que estaré subiendo más adelante. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras como oficial Cési Madero en Facebook y en Instagram y también puedes seguir las redes sociales de Conversión Marketing. Nos vemos después en otro video tutorial de este canal de YouTube que lo haces tú. Déjame tus comentarios en la caja y seguimos en contacto.